bueno parece que no te sale esto es que no has puesto nada más que uno a ver vamos a activar el add-on preferencias es cárcel 8 de escate este de aquí mi grasa vale esto lo que hace es que sale aquí abajo a la derecha bien entonces lo que hay que poner es admis plane lo ampliamos lo subdividimos bueno en el vídeo que he visto lo que hace es que añade un gris pero es lo mismo exactamente o sea plan aquí hay que poner que el nombre es plano o sea este objeto y luego de que ir a la librería al ir a la librería nos sale esto de aquí y vamos por lo sencillo que es el que sale en el en el tutorial que es este que si nos fijamos aquí tiene una hoja o varias o lo que sea o todo el conjunto luego hay que decir añadir esto a la escena este botón primero vemos que está cargando no se ve directamente aquí pero bueno y luego scatter selected seleccionar scatter dice que ya está luego hay que bajar hasta abajo y decirle que ok y ya sale 10 de examinado y sale esta ventana aquí debajo donde tiene la distribución mezclar la influencia distancia mínima densidad que si queremos más o menos vale y esto variaciones diferentes y no sé qué más hay de momento nada más con esto ya tienes la base para repartir luego habría escalas que si serían las escalas más estirado más ancho tienes las rotaciones por ejemplo que en y está un poco más rotado por el viento randomizar en x para que no sea todo igual y geometría pues ya no sé aquí ya porque ya aquí va por lo que tienes aquí de la colección vale no aguanto nada más está bien